Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros nuevos invitados que se incorporan a la mesa con nosotros está nuestra querida Ana Ruiz, buenas noches doña Ana, ¿cómo está usted? Jesús Un placer tenerla aquí Igualmente ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, descansada Descansada, me alegro mucho Y también con nosotros tenemos a nuestro hombre de moda, Gabriel Araujo, buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, gracias por la invitación Hay que recordar que don Gabriel es el perito que está llevando y haciendo ese informe tan importante sobre el puchero 23J Don Gabriel, son muchos, aunque luego hablaremos, pero hagamos un pequeño dato Son muchos, digamos, los datos que le están llegando a usted Muchas las denuncias, muchas las pruebas Incluso también ya se están haciendo iniciativas jurídicas Pero yo creo que estas elecciones pueden decirse que han sido las elecciones donde más se ha trabajado el puchero Bueno, y además al mismo tiempo más respuestas suscitadas por parte de la ciudadanía Realmente cuando acabo una sección del informe, pues me vienen más pruebas Así que lo que he decidido en base a que hay muchas, realmente, muchas ganas de la ciudadanía por denunciar Hay ciudadanas particulares que están denunciando y financiando con su propio dinero Los abogados, pues tenemos en el primer caso ahora mismo admitida trámite en Asturias, en Oviedo El jugador de instrucción número 3 de Oviedo Así que nos da un tiempo hasta el lunes, por lo cual, bueno, me voy a quedar este fin de semana sin descansar Pero voy a hacer un informe específicamente para lo que ha ocurrido en Oviedo Inmediatamente después en Málaga y, bueno, y todas las demás iniciativas que ya están en marcha Porque, amigos, todo el mundo está esperando el informe pericial del señor Gabriel Pero, lógicamente, don Gabriel, estando el trabajo, hay que tener un poquito de paciencia Pero luego hablaremos, luego hablaremos de eso Porque, atención a esta noticia Dice el fiscal general y el presidente supremo callan ante el rey sobre la amnistía que hurde Sánchez, amigos Increíble, increíble Vamos a ver el vídeo del presidente supremo que lamenta ante el rey la degradación democrática de las instituciones Pero, hombre, señor del supremo Dice, Sánchez está degradando las instituciones Vale, pero ya se abría el año judicial Y algo usted tendría que decir Cuando se está pretendiendo destruir el Estado de Derecho El régimen constitucional y las libertades por medio de una amnistía ilegal Pero escúchenle Un funcionamiento de la justicia debe ser un asunto de Estado Y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho Todos los actores políticos deben ser conscientes De que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado Están por encima de los intereses partidarios Es por ello conveniente, aprovechando este solemne acto Efectuar una breve descripción, desprovista de todo adorno Del Estado del Tribunal Supremo Que se resume en una sola palabra Desolador El Tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular Sin vicepresidente titular Y con un total de 23 vacantes de magistrados Distribuidas así entre sus salas Señor, la primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable Ciudadanos y ciudadanas, empresas, instituciones públicas y privadas Que están viendo como la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución Se ve mermada de forma inadmisible Un justiciable que contempla con perplejidad Como los actores políticos, los representantes Bueno, yo creo que el menor problema que tiene ya el Tribunal Supremo Es que no se hayan renovado los cargos Porque una vez que el Estado de Derecho desaparezca Bueno, ya se renovarán los cargos como que era Pedro Sánchez Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Ceteno Buenas noches, don Roberto Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios Don Roberto, apertura del año judicial El Fiscal General de Estado y el Presidente Supremo Callan ante el Rey Después de esta amenaza ya clara Y propuesta de Sánchez de hacer una amnistía general A todos los que han dado un golpe de Estado E incluso al señor Puyol Que no estaba dentro del golpe de Estado ¿No era el momento de dar la cara? ¿No era el momento de decir Delante de Su Majestad y delante del pueblo español Que esto no se puede sostener Que no se puede romper el Estado Ni siquiera plantear una amnistía general La posibilidad de un referéndum Incluso la posibilidad de una decisión unilateral Por parte de Puigdemont ¿Qué es lo que pide? Bueno, vamos a ver El hecho de que en la apertura Como has dicho muy bien Del nuevo año judicial Dos auténticos miserables El Fiscal General del Estado Que es un esbirro de Sánchez Porque lo ha nombrado Y lo ha nombrado a dedo Y un presidente del Tribunal Supremo Que está también nombrado a dedo En este caso Apacha con el Partido Popular Es decir, el PSOE y el Partido Popular No hayan mencionado ante el Rey El tema de la amnistía Ni de la estructura territorial Es un incumplimiento clamoroso Del deber de lealtad a la Constitución Y esto, señoras y señores Es traición El Rey tampoco ha dicho algo Que podía hacer perfectamente Pues su función Es el garantizar Que las instituciones Funcionen de acuerdo Con la Constitución Bien, estos dos miserables Como los he llamado antes Por decirlo suavemente Han arrastrado una vez más Las togas por el fango Igual que hace conde Pumpido Cada vez que el traidor Sánchez Se lo ordena Pero el tema de verdad No es la omisión De estos personajillos Sino lo que vaya O no vaya a hacer el Rey Y el hecho de no haberlo mencionado Ni el propio Rey Haberlo recordado Que podía y debía haberlo hecho Sobre la amnistía Y la estructura territorial Hacen temer lo peor Y da igual Los nombres Con que traten De disfrazar la amnistía Y los nombres Con los que traten De disfrazar La destrucción de España O la nueva estructura territorial El Rey No tiene Tiene la obligación grave De defender la Constitución Y la ley Se lo ha recordado Hasta el Tribunal Constitucional Y si no lo hace Señoras y señores Vamos a ser muy claro ¿Para qué queremos un Rey? Para eso Es cien veces preferible Una República Constitucional Como la que predicaba El señor Trevijano Nuestra mayormente jurídica Del siglo XX Y luego para acabar Porque desgraciadamente Las cosas no acaban aquí Termino con esto El señor Trevijano En un caso manifiesto De traidor a España Y a sus votantes Habla nada más y nada menos De buscar un encaje Para Cataluña Y dice públicamente Que hay tres territorios En España Que según este personaje Son diferentes Del resto de España El País Vasco Galicia Y Cataluña Los dos primeros Como sabe cualquier Estudiante de primaria Forman parte Del núcleo de España Desde hace mil años Es decir Desde el núcleo de España Que era entonces Castilla y León Y Galicia Formaba parte de ello Y el País Vasco Y el País Vasco también Es decir Mil años Y Cataluña Desde hace 500 años Y ahora viene El señor Feijó Y como no puede ser Tan ignorante Que no conozca Esto Solo cabe decir Señor Feijó Es usted Un traído Igual El fiscal general Del Estado Igual Que el presidente Del Tribunal Supremo Y ya veremos Lo que hace el rey Pues don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo del Rojo Reciba un fuerte abrazo Otro para vosotros Pues bueno Abrimos el debate Señor Jara Son muchas cosas Que ya hemos hablado Hoy el rey Tendría que haber dicho algo En esa apertura Del curso judicial El presidente Del Tribunal Supremo Tendría que haber dicho algo Ante la avalancha Que nos viene encima O es prudente De momento Esperar A ver hasta donde llega Digamos la bola Bueno Yo Con todo mi respecto A nuestro ilustre catedrático Discrepo frontalmente Es decir Yo creo que El gran traidor No es Núñez Feijói Mucho menos su majestad O sea El traidor será él En todo caso Por decir lo que acaba de decir En esta televisión O sea El rey No lo vamos a hablar Por lo que dice Que ha sido el único Que cuando Hay el golpe de estado En Cataluña En el 2017 El 1 de octubre Es el único que sale A dar la cara ¿Dónde estaba el señor Rajoy ahí? ¿Dónde estaba Soraya Sáenz de Santa María ahí? ¿Dónde estaba el señor Abascal ahí? Que ya estaba En política ¿Eh? Nada Aquí no sale nadie Aquí sale su majestad Entonces realmente Es injusto con él Al rey habrá que hablarlo Por lo que hace Y lógicamente Lo que haya que hacer Como lo hace Pedro Sánchez Y toda esta banda de granujas No lo hace sobre la mesa Lo hace En la penumbra De la discreción Del bien hacer Eso lo necesita España No titulares Necesita Que su majestad Haga su trabajo El que tenga que hacer El que él considere que tenga que hacer Y tiene que hacerlo Con la discreción Que le es exigible Ni más Ni menos Yo he escuchado En fin Declaraciones públicas De la asociación Profesional de la magistratura A través de su presidente La magistrada María Jesús De Baco Y es que Y esta es Digamos La más lejana A Pedro Sánchez Desde el punto de vista Ideológico La más conservadora La más Digamos Con mayor lado De afiliación Cobardeando en tablas Timorata Escurridiza Eluden el debate Temen a esta gente Más que a una vara verde Porque saben De lo que son capaces Los cándidos Conde Pumpidos Y otros como él Capaces de todo Yo otro día Escuché un vídeo De un patrón De pesca En Algeciras Mientras la Guardia Civil Se ceba Con los ganaderos Y agricultores El seprona Crujiendo nuestros ganaderos Y dejamos A nuestros pescadores En manos De los llanitos Y sus lanchas Motoras rápidas Esto de quien De quien es la culpa De señor Marlaska De Sánchez De Conde Pumpido Y de todo esto No es culpa De su majestad El rey Y es culpa De los españoles Que estamos Viendo los partidos De fútbol Como si no hubiera Un mañana Mientras nos roban La vida No es culpa De su majestad Hoy El presidente Del Tribunal Supremo Presidente del Consejo General Del Poder Judicial Ha callado Dolosamente Y el fiscal Del Estado Como no puede ser De otra manera Exactamente igual Su majestad Es el jefe Del Estado Y no puede entrar Ahora mismo En esta reyerta Otra cosa es Lo que yo Quiero suponer Que está haciendo En defensa De los legítimos Intereses De la nación Que representa Don Gabriel Lógicamente Teniendo en cuenta Lo que dice El señor Jara Que su majestad Este entre Bambalinas Actuando Y es Yodo y fe En el sentido De que si está Haciendo movimientos O sea Que no está parado Pero si no es capaz De parar Este tsunami Antidemocrático Que es lo que va a pasar En este país Usted que viene De Hispanoamérica Y conoce Muchos países vecinos Que han caído Pues precisamente En las garras De la dictadura Marxista Más rancia Y casposa Bueno nosotros Los hispanamericanos Siempre decimos Que vinimos a España Desde el futuro Porque nosotros Hemos visto allí Lo que ocurre Con este tipo De regímenes Y lamentablemente Lo venimos advirtiendo Específicamente Yo que soy Perito en informática Ferencia Estoy todos los días En los tribunales Vemos lamentablemente Que sin ningún tipo De esparpajo Se alinean Determinados jueces Contra limitadas Ideologías Y en este caso La demolición De los pilares básicos De las instituciones Es precisamente Uno de los vectores Por los cuales Estas ideologías Penetran y se inquistan En las instituciones Es digamos La demolición Desde dentro Desde dentro Entonces Lamentablemente El margen de actuación Que tiene el jefe Del estado En este contexto Está realmente solo Porque está solo Ante el peligro Porque ahí Estamos hablando De otras Estamos hablando De otros parámetros Digamos Que ya El Sánchez Ha apoderido Tanto a las instituciones Que solo le queda Ya tumbar La definitiva Que es el jefe del estado Es que estamos viendo A los principales Mandos militares A besos con Marlaska Por ejemplo Que eso no lo habíamos visto Jamás Y esto Hay muchas veces Yo tengo Digamos La habilidad de ver Un poco a vista De pájaro Por mi profesión Siempre cuando me toca Un caso La mejor manera Es siempre verlo A vista de pájaro Y yo toda la realidad Política La intento ver Desde muy desde lejos Entonces Cuando veo Esas señales De esos besos De los mandos militares De ese compadreo Muchas veces De militares Con políticos Que nos están Habituando A la ciudadanía Son señales Realmente muy peligrosas Bueno Desde el año 77 No hay un cambio De régimen O sea Pasamos de una dictadura A una democracia Y seguimos En el mismo Régimen político No ha cambiado Lo que cambian Son los gobiernos Como una nueva Institución democrática Y que lo votan Los ciudadanos Españoles Respecto al rey Bueno Pues se puede mover Lo estrictamente Y tiene un corse Muy limitado Que lo marca La constitución española Entonces Su punto político Y de poder hablar Con los diferentes Partidos políticos Sus líderes Es a lo que Tiene que estar Ahora Mientras se realicen La primera investidura Si llega una segunda O si vamos a unas nuevas elecciones Y respecto al consejo Del poder judicial Bueno El señor Marín Es el que ha hablado Hoy como vicepresidente Del ESMES Que el ESMES Dimitió En el pasado mes De octubre A consecuencia De que Nos ha renovado El consejo Del poder judicial En los principales tribunales Como se renovó El constitucional Pero el supremo No Entonces Y es un mandato Constitucional En lo cual El principal partido De la oposición El partido popular Se ha negado Y digamos Que está un poco En rebelión Con los mandatos Constitucionales Y esto es lo que Realmente sería Un respeto Para las instituciones Y para la democracia Y que ¿No cree usted Que un respeto Para la democracia Sería que Se cumpliera La constitución Y los jueces Fuieran El consejo General del poder judicial Ya lo eligen Nuestra constitución Dice que Una parte No en el porcentaje Que dice la constitución No La constitución Tal cual Hay un porcentaje Que lo elige El congreso Hay otro porcentaje Que lo elige El senado Y es la voluntad Popular Porque la justicia Emana de la voluntad Y de la soberanía Popular Es lo que dice Nuestra constitución Lo que dice Montesquieu Es que El legislativo El ejecutivo Y el judicial Tienen que estar Separación de poderes Separados Y no ser un apéndice Claro Pero nuestra constitución Los padres De nuestra constitución Dijeron como Tenía que renovarse El tribunal constitucional Y lo que dice La constitución Es que la justicia Emana de la representatividad Que su mayoría Dependa de los políticos Pero no No O sea Cada vez que hay Nuevas elecciones Hay una nueva voluntad Que lo expresan Los españoles A través de sus representantes Políticos El espíritu de Montesquieu No dice que sea El ejecutivo Y el legislativo El que imponga Es que no tenemos que ir a Montesquieu Es que tenemos que ir a nuestra constitución Y los padres Pero de que eso lo dice la constitución Si no la ley De igual que esté Pero la constitución Dice Unos representantes O la voluntad popular Cambia Cada vez que hay unas elecciones Eso indica Eso indica que hay un nuevo espíritu Ya sea político Cultural Entonces Hay una parte Que lo eligen Los Congresistas Otra parte Que lo eligen Los senadores Y luego Hay otra mitad Que lo eligen El Consejo Del Poder Judicial Y una parte Que lo eligen Los propios jueces Y este es nuestro sistema Pero es Leer nuestra constitución Si queremos cambiar esto Pues necesita Un cambio constitucional Y una mayoría De Tres quintas partes Para poder realizar Este cambio Pero hoy por hoy Este es nuestro sistema Y es lo que dice Nuestra constitución Lo referente Al Al tribunal Y al Consejo Del Poder Judicial Me gustaría comentar Ana Tiene toda la razón Evidentemente El gran problema De la constitución Que los más Importantes Digamos Apartados De ejecución De efectivamente De la constitución Se reserva A través De las respectivas Leyes orgánicas Y ahí viene la trampa Echa la ley Y se la trampa ¿Por qué? En el caso de la constitución Por ejemplo Que está reservado Únicamente el aforamiento A determinadas personalidades Han dicho los jueces Oye ¿Por qué nosotros Estamos aforados? Podemos inventarnos Una ley orgánica Por el judicial En la cual nosotros También estemos aforados ¿Por qué no? Entonces Se está introduciendo Es cierto que el tema Del Congreso Y todo eso El tema de los tres quintos Está muy claro Pero por ejemplo Acabamos de ver Con ese préstamo De diputados Del SOE Por ejemplo A Jun Para que constituya En el sentido En el sentido De que dice Que el gobierno Favoreció la llegada Del STC A Telefónica Días antes De las elecciones Dice el ejecutivo Tiene potestad Para revisar Y frenar La compra De STC Pero todo apunta A que no lo van a hacer Para ello Hay que remontarse A julio del 2023 Y en concreto Al consejo de ministros Del día 4 En el que se aprobó Un real decreto Que ponía La alfombra roja A los saudíes Para desembarcar En Telefónica El decreto Se aprobó Tres días antes De que empezara Una campaña electoral Que el PSOE Empezaba Con tintes derrotistas Tras el batacazo Del 28M En las municipales Todo indicaba A que el Partido Popular Ganaría a las generales Dice La síntesis Es sencilla La ley del 19 Barra 2003 Permite vetar Inversiones extranjeras En empresas estratégicas Para España Mientras que El real decreto Que aprobó El Partido Socialista El 4 de julio Del 2023 El real decreto Es denominado 571 Barra 2 023 Pues directamente Levanta el veto Por lo tanto El problema Es ese Que nos levanta El veto Señor Jara Una empresa estratégica Como Telefónica De la cual depende La ciberseguridad Con la cual El Ministerio de Defensa Tiene contratos Que también depende De la inteligencia De España Que esté en manos De una dictadura Que esté en manos De este tipo Que cogió Y degolló A Kasogi Es que esto Es lamentable Y que diga El gobierno Que no se enteró Que diga Payete Que no se enteró Cuando Se había hecho Ya un decreto Para abrir Las puertas En canal A operaciones De este tipo Porque esto Lógicamente No se hace Un real decreto Así por las buenas Se sabía perfectamente Que alguien Iba a utilizar Este real decreto Para meter Su ponzoña Dentro de Nuestras grandes empresas Realmente Todo indica O sea Lo hemos comentado Antefugazmente En la fase Previa del programa Que el gobierno Se entera Porque alguien Mete un papel Por el registro Del Ministerio de Turco Esto no hay quien Se lo crea De otras cosas Porque hay un socialista Ilustre Presidente Secretario general De la Juventud Socialista Que es Javier de Paz Que fue una parte Del consejo De la propia compañía Que se saben De sus contactos Con altos mandatarios Saudíes Lo de Arabia Saudita Es de la familia Saud Es un país Que es de una familia Muy numerosa Un país Que es de una familia Y hemos puesto Nuestra seguridad Y la de toda La OTAN Porque España Es miembro integrante Y por poner un ejemplo Tonto Pero es que Todo el espacio aéreo Del sur de Europa Se controla Desde Torrejón Dardoz Con líneas De Telefónica De España Una compañía Con 100 años Y muchos clientes Y además Las otras compañías Que operan en España Operan gracias Al hardware Que tiene Telefónica Instalado En nuestro suelo Es decir Que realmente Se han comprado Las telecomunicaciones La información Que hacemos circular Privados Empresas Y por supuesto Las administraciones públicas Nuestra defensa Nuestros servicios secretos A través De Arabia Saudita También es verdad Y yo creo que no soy dudoso De mi absoluta independencia Y me debo a mi criterio De mi conciencia Y a mi trayectoria Que Arabia Saudita Siendo lo que es Una dictadura islámica Absolutamente Dictatorial Donde las mujeres No tienen ningún tipo De derecho Y esto parece Que no le importa A señora Calviño Pero También es verdad Que no es el peor Podría ser peor Si lo compra China Porque Arabia Saudita Esto creo que se sabe Pero no Pero que no me busque La CIA mañana Es socio preferente De los Estados Unidos De América Bueno también es socio De China Es de los GRIP Si porque esta gente De Rusia Correcto Pero tienen código compartido De satélites militares O sea Arabia Saudita Comparte códigos Con satélites estratégicos Para los Estados Unidos De América No sé si esto Lo sabe todo el mundo Pero yo lo sé Y esto Espero que no sea Información reservada Porque entonces Me puedo buscar un problema Pero es que Arabia Saudita No es el peor de los socios Para la Telefónica de España Lo cual no significa Que nos convenga En absoluto Ya se os faltaba Que entrar en una empresa marroquí Bueno Todo es posible Porque hay más empresas Estratégicas Y ese Real Decreto No se ha derogado Esta es la primera De muchas Están desmontando También el empresariado Potente estratégico español También No solamente el campo La ganadería española Por supuesto Nuestras instituciones También Las grandes empresas Que nos dan fortaleza Prestigio Y nos abren mercados Voy a seguir leyendo Este tema Porque miren La siguiente noticia Dice los socios de Sánchez Exigen El control público De las empresas Como Telefónica Tras la irrupción saudí Pero ojo Que tenemos que seguir Leyendo noticias Dice Sánchez No se reunirá Con Arabia Saudí En el G20 Para pedir explicaciones Por Telefónica Y la última De todas Es Tarzuela Asegura que el rey No fue informado Por los saudíes De la compra Del 9,9% De Telefónica Bueno Estamos aquí Cuando el perro Es flaco Todos son pulgas Ahora los socios De Sánchez Quieren controlar Otras empresas Que lo que quieren hacer Nacionalizar Empresas estratégicas Por otro lado Sánchez tampoco Quiere pedir Ningún tipo de publicaciones A la ira saudí Que esta es una operación Lógicamente Es una operación A hurtadillas Porque lo hemos visto Como poco a poco Iban comprando Estas participaciones Pero claro Si ahora ha hecho Un decreto antes Para que entren Para que le va a pedir Explicaciones Si está compinchado Pero luego también Se decía que A lo mejor Su majestad El rey Sabía algo Por la relación Que tiene su padre Con Arabia Saudí ¿Usted qué opina? Doña Ana Pues hombre Por ahí va también Una de mis reflexiones Pero yendo un poco Al principio Realmente esas empresas Que eran estratégicas Y que estaban Dependían Eran públicas Alguien decidió En un momento Que era el momento De liberalización Y que entraran Los mercados Y que fueran Los empresarios Los que decidieran Que esas empresas Estuvieran el poder Sobre esas empresas Estratégicas Pero están regularizadas Sí Pero bueno Pero aún así Recuerdo un momento De una empresa Que se llamaba Enagás En las que Iba a comprar Una empresa española Esa empresa Y se decidió Y se hizo todo lo posible Para que cayera En una empresa italiana No sé si lo recordáis Enagás o de esa Enagás Era en ese momento Y la empresa Era catalana Entonces Prefirieron Cayera Enagás natural Pero es que esto Es como si yo quiero Esto es como si yo quiero Comprar Telecinco Y el gobierno interviene Para quedarme yo Con Telecinco No, no, no Era una simplemente Entre varios Grupos de accionistas Para que se hiciera Era una operación Que venía desde Cataluña Para quedarse con una Bueno Pero si volvemos A un momento De máxima importancia Estratégica Estratégica Económica Pues prefiero Que sea una empresa Nacional A que sea una empresa Extranjera Hemos pasado A que efectivamente No hay participación pública Pero tenemos una participación Pública De un fondo soberano De otro país Y de dudosa reputación Pues hombre No sé que hemos ganado En este punto estratégico Y después de la pandemia En el cual Pues que necesitamos Que las empresas A nivel estratégico Alimentario Sanitario Informático De telecomunicaciones Porque no es solo Yo me iba por telefónica Y el tema de seguridad También el tema informativo Telefónica Es uno de los principales Accionistas De medios de comunicación Y a la vía saudí Lo que necesita Es también Una nueva imagen Una nueva Que lo hacen Las grandes potencias China también lo hace Porque las grandes Agencias de comunicación Son anglosajonas Y quieren tener También su versión E influir en el mundo Con sus agencias Rusia también lo hace Con Rusia Today Entonces Arabia Saudí Creo que es Un momento también De entrada Para esos grandes De comunicación Y a mí se me viene Uno muy grande A la cabeza Efectivamente El país El diario Despertino De la mañana Independiente De la mañana Señora Adaujo Usted como perito Infomático Que se dedica A la seguridad Esto ¿Cómo puede influir En la seguridad De todos los españoles? Que tengamos Una empresa Como esta En manos De una dictadura Donde no se Representa No se respeta Los derechos humanos Y además Forma parte De los BRIT Que son China Rusia Brasil India Que están En contraposición Con lo que Representa Occidente Donde está Incluida España Agregado Lo que decía Juan Que tiene Las competencias En España También las tiene En Hispanoamérica Telefónica Es la principal Empresa De telecomunicaciones En toda Hispanoamérica Estamos hablando La Digamos La injerencia Y el control De los datos Y las comunicaciones De 500 millones De personas Que son los hispanohablantes Entre España De Hispanoamérica Realmente Altera Completamente El mapa Geoestratégico Mundial ¿Puedo hacer una pregunta A nuestro invitado Don Azul? Sí, claro Y usted que está En el mercado Porque yo soy Al final Un funcionario público Médico de Pueblo Pero Una operación De 2.100 millones De pavos ¿Un dealer ahí ¿Cuánto se lleva? Uf Que Podemos Podemos remontarnos Al Al 3% De este Famosísimo De Cataluña O sea Usted está insinuando Es un buen pellejito No, no No lo insinuó Lo estoy asegurando Que alguien se ha llevado Porque si no Iría Al juzgado de guardia O sea Lo estoy asegurando ¿Usted asegura? Que ahí hay un dealer Que se ha puesto morado Pero morado Pero ese dealer Está en el gobierno En Telefónica ¿Dónde está? Está en todos lados Pero de todas las maneras O sea Que la maneras De él Si eran de broma Eso Una anécdota Eso El oro Que cagó el moro Pero de todas las maneras Está en el gobierno Ese decreto Al que hace alusión Jesús Es un 4 o 5% A partir de ahí Hasta el 10% Pueden pararlo Se han quedado Justo en el límite Del 10% En el 9,9% Bueno Pueden coger Caña con A partir del 4,9% Hasta el 9,9% El gobierno puede pararlo Y le quitaría la mayoría Pero lógicamente Pero y si no Pincho de tortilla Y caña Son testigos O sea Yo opino De que no lo paran O sea Que estamos en el 9,99% Que no lo paran ¿Por qué? Porque esto está todo Absolutamente pactado Por eso la ha dado COVID Hoy al presidente Del gobierno en funciones Ay que COVID Más malo me ha dado Que de la cara Nadia Tú no tendrás nada que ver Con la COVID Anda Anda Que si no No te apoyo Para el VI Haberlo de esa parte Que esté atado Es más Por quien esté viviendo allí Que es el que tiene Mejores lazos ¿Juan Carlos I? No No digo Por fin ¿Lo ha terminado? Yo sinceramente No lo veo Pero ni remotamente Al Rey de Mérito en esto Yo creo que tiene Mucho más que ver El Partido Socialista Javier de Paz Sus amigos Los Barroso Esto El Miguel Barroso Este El entorno empresarial De este gobierno Los merodeadores De la Moncloa ¿No? Vamos Me puedo equivocar Es una opinión Yo creo que no Que tiene que ver más Con otro tipo De empresarios Fíjate El mismo presidente Estaba en Estados Unidos Estuve corriendo No No sabía Y Me cuesta creer Que el fondo De la Familia Saud No había comentado Al Rey de Mérito En algún momento No sé No Si no manda A su majestad Don Felipe Es de su padre No Vamos No 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 digo que no haya pasado Pero Me pega mucho más En fin De otros entornos Mucho más proactivos En temas empresariales Vamos a cambiar de tema Y voy a leerle esta noticia Porque es una noticia Que yo creo que le va a llamar Mucho la atención a la gente Dice Los agentes estallan Se han acostumbrado A que pegar a un policía Se salde con una multa De 100 euros Dice Detenido a una mujer en Cádiz Acusada de intentar atacar A los policías con un palo Detenido por lanzar un móvil A un agente E intentar agredirle En Elche Detenido por embestir Con un vehículo A un coche de la Guardia Civil Cuando huía Tras darle el alto En Castellón Esta es solamente Una pequeña muestra De noticias publicadas En apenas 3 horas La tarde de este jueves Y todas tienen En común Una violencia desmedida Contra los miembros De las fuerzas de seguridad Del Estado Que han estallado Contra una realidad Cada vez más Frecuente En el año 2022 Hubo según datos internos De la Confederación Española De Policía La friolera De 12.900 agresiones Agentes Y esta estadística Solamente cuenta A las pertenecientes Al Cuerpo Nacional Del Policía Es la cifra más alta En 15 años Asegúran Pues amigos Es que aquí no se respeta A nada Y a nadie Y menos a la policía ¿Por qué? Porque ya vimos ¿Quién era el vicepresidente De gobierno Con Pedro Sánchez? Ese que decía Que había que pelear A la policía Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Compañero Alfredo Perdiguero Don Alfredo Buenas noches ¿Cómo está usted? Don Jesús Ángel Buenas noches Aquí esperando Oyendo lo que dice Que se equivoca poco En lo que dice ¿Qué está pasando? Que cada día son más Las agresiones a los policías Se está perdiendo Digamos La autoridad No hay respaldo Del gobierno Y además Las leyes que se están haciendo Cada vez Son más favorables Para beneficiar Al delincuente No hablemos ya De leyes Como han hecho Como el sí o sí Donde han sacado Todos los violadores Pero Ya digamos En el día a día De la policía ¿Se ven desprotegidos Ustedes? Del todo Jesús Ángel Llevo ya mucho tiempo Denunciando Que el delito Atentado a gente De autoridad Que es el 550 Del código penal Y si me permite Se lo voy a leer Que dice Los atentados Serán castigados Con la pena de prisión De uno a cuatro años Y multa De tres a seis meses ¿Vale? Es decir Multa O sea cárcel Y multa Bueno pues me gustaría Vamos Estamos haciendo sindicalmente De alternativas sindical De policía Haciendo un requerimiento Al Consejo General Del Poder Judicial Que nos diga De los 13.226 casos Que tenemos nosotros Cuantificados A nivel nacional De agresiones a policías Que nos digan Cuántas han conllevado Penas de multa Y lo comentaré Otro día con usted Jesús Ángel Porque se va a reír Porque ya verá usted Que no llegamos De esas 15.000 Ni al 0,1% Por tanto ¿Quién ha dado órdenes? ¿O quién ha contemplado? ¿O quién ha estipulado? Que el agredir a un policía No se aplique El código penal Y se ponga Ase una pena de multa Mire usted Jesús Ángel Ha dicho una pena De 100 euros Llevamos muchos meses atrás Denunciando que pagaban Hasta 50 euros Y si era reincidente Entre 60 y 80 euros Esa es la vergüenza Que no protegen A los que protegemos Y que por tanto Simplemente pedimos Que se aplique El código penal Y que aquel Que agreda a un policía Aquel que representa Aquel que agreda Al que representa Y protege Los derechos y libertades Fundamentales De todos los ciudadanos Aquel que hace Que o que representa La autoridad En la calle Se le respete ¿Tan complicado es? Jesús Ángel Pues eso es lo que tenemos Le va a hacer una pregunta A Gabriel Araujo Muy rápido Sí, Alfredo Bueno, yo soy sudamericano Y aquí hay que hablar Realmente del vector De qué es lo que está pasando Porque claro Con la inmigración irregular También tenemos que ver Los datos Y ahí los policías Nos lo dicen También en intramuros Pero hay que hablar Realmente de esa falta De control La preponderancia Que tiene Pero ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esa Si coinciden los datos Con respecto a esa Inmigración irregular En esa preponderancia En esa violencia Contra la autoridad ¿No? Mire Gabriel En España ahora mismo Todos los datos Todos los delitos Que son cometidos Por extranjeros Se tapan Vía interior De la forma que pueden Aunque evidentemente Ahí están Y vía periodística Es decir No tenemos contemplado Salvo cuando los compañeros Nos reclaman Que ha habido una agresión Por parte En muchos casos De extranjeros A la hora de ser detenidos A la hora de ser identificados Y que proceden A hacer una agresión Al policía Pues interior Esto no lo contempla O no quiere contemplarlo Y ahí Es el problema A lo mejor Por lo que no contempla Que se aplique El código penal Pero ya no es Del poder político Sino del poder judicial Que alguien Ha contemplado Que el agredir a un policía No se aplique El código penal Como es Fíjese usted Lo ha dicho Jesús Ángel Hay rebaja de condenas Para sedicionistas Rebaja de condenas Para malversación de fondos Rebaja de condenas Pero sin embargo Cuando pedimos Que se aumente El código penal Porque fíjese usted El 54% De las agresiones Se ha aumentado Un 54% Solo en Cataluña Las agresiones a policías Y casualmente Allí Ponderan Pues o ven Como han visto De los últimos 57 detenidos 54 en argelinos En las últimas fiestas En robos con violencia Por tanto Que le voy a contar Que usted no sepa Lo que pasa Que a mí No me importa No me importa Nacional del Cagrede Me importa Que se aplique la ley Y qué pasa Que en muchos casos Esos extranjeros Hay que aplicar La ley de extranjería O ser expulsados Por ese delito Y ni una cosa ni otra Así que seguimos Sufriendo y padeciendo Pues don Alfredo Perdiguero Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Y reciba un fuerte abrazo Gracias por preocuparse Jesús Ángel Y por hacer público Este gran problema Que tenemos Muchas gracias Buenas noches Y amigos Pues lógicamente Ante esta situación Pues recomendarles A todos ustedes Solo hablamos De preocupaciones Y lógicamente Las preocupaciones Nos traen Arrugas Pero para eso Tengo la solución Con Colacel Anti-Ox Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Anti-Ox De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado Puro de alta Asociación Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno La alastina La antropolastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa Composición Un sobre al día De Colacel Anti-Ox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en Colacel Anti-Ox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 9144600 O en Parafarmaciamundonatural Punto es Nos vamos a Publicidad Amigos Pero no se vayan Porque vamos A hablar De muchísimas cosas Vamos a hablar De revuelco O el revuelo Que hay en el Tribunal Constitucional Por la última maniobra Que está haciendo Moncloa Para quitarle Ese escaño Al Partido Popular También vamos a hablar De todas las profecías Climáticas fallidas Del apocalipsis Que nunca llega Del alarmismo climático Y vamos a hablar Con nuestro querido Gabriel Araujo De ese vídeo Amigo Que se está haciendo viral Que es el escrutinio Ilegal Y fraudulento Que se hizo De las elecciones Del 23J En Alicante Todo esto Todo esto Después de la publicidad No se vayan amigos Porque si se van Nadie se lo van a contar Y ustedes se van a ir a Cava Sin saber algo más Nos vemos Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética